Un aliado ha asesinado a la tortuga. ¡Migracias! Asesinato doble. ¡Ataquen! Bienvenido a Mobile Legends. Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al canal. Un campo de batalla. ¡Aplástalos! Todas las tropas desplegadas. We're equal to Torrents. ¿No es mi maestro el mejor? ¿Qué camino da, mi hogar? ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Corre! ¡Viene Roger! ¿Qué camino da, mi hogar? ¡Una! ¡Retirada! ¡Tres, cuatro, tres! ¡Primera sangre! ¡Wow! ¡Mira todas esas zanahorias! Un enemigo ha sido asesinado. ¿Qué es este lugar? ¡Parece que estamos perdidos! ¿Qué camino da, mi hogar? ¡Battle spell is ready! ¿Dónde se ha ido mi conejito? ¿Dónde se ha ido mi conejito? ¡Vale a escursos! ¡Parece que ha ido mi Granny! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Viene Roger! ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Mi ulti está listo Mi ulti está listo Oye Ataquen a la tortuga Ataquen a la tortuga Necesito refuerzos ¿No es mi maestro el mejor? Un enemigo ha sido asesinado Necesito refuerzos Un enemigo ha sido asesinado Ataquen Ataquen Has asesinado a un enemigo Un enemigo ha sido asesinado Ataquen Un enemigo ha sido asesinado Oye M, menudo tan alto ¿No sabes que le tengo miedo a las alturas? ¿Ah? Ah Donde se ha ido mi conejito ¡Ataquen a la tortuga! ¿No sabes que le tengo miedo a las alturas? ¡Ataquen a la tortuga! ¿Qué camino da a mi hogar? ¡Rápido! ¡Ataquen! ¡Retirada! ¡Ataquen! ¡Retirada! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Retirada a la tortuga! ¡Rancha de asesinatos! ¡Necesito refuerzos! ¡Bien jugado! ¡Ataquen! ¡No! 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 ¡Ataquen! ¡Mi último está lista! ¿No sabes que le tengo miedo a las alturas? ¡No! 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 Un enemigo ha sido asesinado. ¡Asesinato doble! ¡Ataquen! ¡Asesinato triple! ¡Ataquen a la tortuga! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Rancha de asesinatos! ¡Ataquen a la tortuga! ¡Retirada! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Migracias! ¡Asesinato doble! ¡Ataquen! ¡Finalizado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Mi ulti está listo! ¡Racha de asesinatos! ¡Ataquen! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Mega asesinato! ¡Finalizado! ¡Necesito un refuerzo! ¡Imparable! ¡Ataquen! ¡Victoria! ¡Victoria!